¿Qué es el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas? El Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas y nace en el año 2011. En el año 2015 tiene personería jurídica y desde el 2011 se está trabajando sistemáticamente. ¿Quiénes lo integran? Lo integran todos los decanos de escuelas y facultades de medicina y todos los meses el Foro se reúne para tratar las problemáticas que hay en políticas de salud y de educación en salud. El Foro tiene un diálogo frecuente con las autoridades nacionales y provinciales y trata de aportar proyectos y sugerencias para que la salud pueda mejorar en el ámbito nacional, provincial y local desde el trabajo que hacen formando a médicos. Hemos tenido una sorpresa que de alguna manera como universidad nos ha gratificado, nos han elegido como representación de la universidad en este foro. La comisión directiva tiene mucho trabajo, es muy interesante y nos gratificamos de que nos hayan elegido y que estemos a través de la representación del decanato en esta comisión pequeña. Hemos hecho un poco de historia porque es la primera vez que una persona del área de la educación puede ingresar, más allá de quien sea, en este foro. Entonces, me gratifica, me compromete, me responsabiliza, pero si hemos logrado esto vamos a trabajar para hacer las cosas muy bien porque queremos que a través de esta posibilidad que nos dan de estar en esta comisión directiva y poder ser un interlocutor para gente que está en cargos gubernamentales podamos aportar un granito de arena para que la salud pública sea mejor, para que quienes necesitan tengan lo que necesitan y para que la justicia social en esto de la salud sea atendida.